Ya estamos en el mes de diciembre, y no podría estar más feliz tanto por ustedes como por mí, puesto que además del sorteo, ya estamos a punto de llegar al millón de suscriptores. Es algo bastante especial personalmente, y obviamente que todos ustedes son parte de esto, por lo que es todavía más especial. Así que muchísimas gracias a todos, y espero que tengan muchísima suerte en el sorteo, que es de una PlayStation 4 con el diseño de Dragon Ball, un par de sets de esferas del dragón de estrellas negras, los asombrosos tenis de bellito de Heredia Clothing, el Monopoly de Dragon Ball, y sabes que únicamente tienes que ser suscriptor del canal y tener activada la campanita de notificaciones para que así puedas ser participativo y YouTube te avise, y en la página del sorteo al azar puedas tener más oportunidad. Igualmente en el sorteo del canal secundario, que se hará un día después o quizá dos del sorteo del canal principal. Pero eso no es todo, si llegamos al millón de suscriptores antes de que termine el mes de diciembre, haremos algo más especial. Será una sorpresa para todos ustedes, y obviamente también será para mí, puesto que será algo que llevaré conmigo para siempre. Y de hecho, haré algo para que no solo me lo lleve yo para siempre, sino que habrá algo para que también todos ustedes sepan que el cariño que les tengo es bastante en serio. Y siempre he sido bastante honestos con ustedes, y eso quedará inmortalizado, se los digo literalmente. Así que nada, ahora sí, continuemos con el video. Hace algunas horas ha salido información de Dragon Ball Super bastante, pero bastante interesante. Así como a lo largo de esta semana salieron los títulos provisionales de los siguientes episodios hasta el 122, esta semana más bien hace algunas horas ha salido el 123, título provisional. Los anteriores capítulos los estuvimos confirmando, y hasta la fecha van dos capítulos confirmados de los cinco que han aparecido. Así que, este todavía es provisional, pero es un título que spoilea demasiado. Y ha salido en el formato que ha salido cada vez la sinopsis de esos episodios que pocas veces se creen, pero que al final terminan revelándose y siendo ciertos, como la fusión de Kefura. Así que bueno, vamos a ver algo acerca de esto, desde el capítulo 120 hasta el 123. Así que este es spoiler puro y duro, absolutamente todo el video será de spoiler puro y duro, así que ten cuidado si no te quieres spoilear, estás advertido, pero es increíble la información. Dragon Ball Super Episodio 119. La víctima del universo 7, este capítulo ya lo vimos este fin de semana, y resultó estar totalmente correcto. Picoro cayendo de la plataforma, 18 los demás peleando contra estos, aunque Gamisara y Damon fueron completamente diferentes a lo que Toei nos prometió. Pero no es de extrañarse, puesto que recibió cambios como la sinopsis que tuvo hace algunas semanas la de Freezer, en la cual se mencionaba que Freezer iba a participar en la pelea contra los últimos del universo 2, pero no pasó nada de eso. Así que bueno, vamos ahora con lo que nos interesa, que vienen siendo lo que ya conocen o lo que iban a conocer. Dragon Ball Super Episodio 120. Título, una estrategia de supervivencia perfecta a los terribles asesinos del universo 3. Fecha de lanzamiento el 17 de diciembre de 2017. El director de animación será el estudio Wampak, con mi hijo Takanaka. La sinopsis de este episodio. A pesar de la caída accidental de Picoro del arena, los guerreros del universo 7 logran derrotar a sus dos astutos oponentes, los invisibles Gamisara y el insectoide Damon, que resultó ser la destrucción del universo número 4. Curiosamente, la rata del universo 4 quería llevarse a todos con él, aunque no se entendió muy bien a qué se refería con ello. Quería matar a otros, seguramente. Ahora bien, continuamos con esta sinopsis. Ahora únicamente los universos 3, 7 y 11 permanecen dentro del cuadrilátero. Esto es bastante gracioso, puesto que no es un cuadrilátero, es una arena circular. Pero bueno, aunque el universo 11 de Jiren sigue siendo formidable, la estrategia de supervivencia del universo 3 ha dado frutos, dejándolos como la mayoría de los personajes todavía en la arena, siendo este universo con más peleadores aún dentro del juego. Por fin ha llegado el momento para que el universo 3 se ponga en marcha. En el trabajo los guerreros Kui Tsukai y los otros del universo 3 atacan a Goku y los demás todos juntos. La sinopsis más el resumen de esto dice lo siguiente. Los guerreros del universo 3 se enfrentan a Goku, los guerreros se fusionan y se transforman atacando a Goku. Y los demás luchan para ayudar. Son Gohan quien rompe la barrera con un Kamehameha, atomizando al guerrero fusionado. La victoria parece haberse ganado, pero... Esto nos deja con intriga, pero también nos deja con información más además del adelanto de este episodio. Además de la obvia confirmación que este título y sinopsis provisional también se ha confirmado. De hecho viene con su propio scan de la revista todavía. Ahora bien, vamos por el siguiente episodio. Título en francés, 121, guerrero total. La combinación definitiva en 4 ataques contra los ataques masivos del universo 7. Fecha de lanzamiento el 24 de diciembre de 2017, justo en Nochebuena. Director de animación, Yuhi Hamakamana, Yuiji Hakamada y Yuishi Kurosawa. Sinopsis completa. Cuando los guerreros del universo 3 se fusionan y desafían a Goku y sus compañeros de equipo en batalla de supervivencia entre estos mundos, llega a su etapa final, sin embargo parece que el universo 3 todavía le queda un as bajo la manga. Paparone grita y les mostrará la última técnica secreta del universo 3, el destello intenso que envuelve el cuerpo de Goku, Gohan y Vegeta. Así como los demás y usan sus manos para protegerse de esta luz intensa. 17 y 18 bajan, cuando la luz se disipa y su visión regresa. Ven la forma gigantesca de Anisara. Esto es interesante, puesto que parece que... El Megazor será todavía más grande. Y además de todo esto, podemos ver que es posible que 17 y 18 caigan, pues menciona algo de que estos bajan. Posiblemente únicamente bajen de una montaña o algo así. Esperemos que no sean eliminados ya, puesto que Prisar debería ser el siguiente. Ya saben, la teoría de los calvos, puesto que todos han sido calvos. Si hubiésemos empezado por ahí de que irían de calvo total a poco a poco más calvo, pues... Hubiera sido más fácil de adivinar. Ahora bien, la siguiente semana después de esta es... Quiero decir, el 31 de diciembre no habrá episodio. Sin embargo, el episodio número 122 es el siguiente. Título... Lleno de orgullo, Vegeta desafía al más poderoso. Fecha de lanzamiento el 7 de enero de 2018, primera semana de El Nuevo Año. Director de animación, Hirotaki Ni, y Yuya Takahashi. La sinopsis es desconocida aún. Sin embargo, obviamente el más poderoso no se referiría a nadie más que Jiren, podría ser. Por fin veremos ese enfrentamiento tan esperado y que Vegeta ha buscado. Ha conseguido superar a Toppo, como lo vimos en los últimos episodios, luego de que le dijeron Segundón. Pero bueno, aquí viene lo más importante de las sinopsis filtradas. El título provisional para el episodio 123 de Dragon Ball Super, que fue dado por una revista local. Y reiteramos, esta información también la dio una revista local. Y es la misma exactamente, la que mencionó lo de Kefura. La fusión de estas dos se vimos que se ha cumplido, así que es posible también que este título se llegue a cumplir. Aquí viene el título completo, preparados, listos, aquí va el spoiler. Episodio 123 Título provisional Todo el cuerpo, todo el espíritu, todo el poder es liberado. Y son impulsados. El poder total ha llegado. Esto es lo único que hay, puesto que es solamente el título del episodio. No hay una sinopsis provisional, pero dado a lo acontecido anteriormente, hay dos opciones claras. En el episodio anterior, 123 y su sinopsis, no se mencionó nada acerca de que vencían a dicho oponente. Quiero decir, al robot. O sea que, si en el episodio de Vegeta contra el más fuerte, Vegeta es quien elimina. Dicho robot, entonces será expulsando todo su poder. ¿Podrá ser que Vegeta ya alcance el ultra instinto en su forma de pelea o forma de ataque, como le quieras llamar en este episodio? Podría ser, aunque me inclinaría mejor. Un poco más porque sea del lado de Goku, puesto que se menciona el espíritu completo, lleno de poder y es liberado. O sea que tendría que ser prácticamente Goku quien hace esto, puesto que es quien ya despertó el ultra instinto. En su forma de defensa y para completarlo debería, obviamente, alcanzar más allá todavía el poder. Dado que en la sinopsis del 122 se menciona que Vegeta peleará con el más fuerte, es posible que, y ojalá que no sea así, Vegeta se ha derrotado y Goku tenga que llevar su cuerpo nuevamente al límite. Así alcanzando por tercera vez el ultra instinto y dominándolo esta vez en su forma de ataque también, para poder sacar a dicho enemigo. Pero, yo personalmente esperaría que no fuese así, le quitaría en su momento de brillo a Vegeta. Me encantaría muchísimo más que esto se refiriera a que Vegeta igualmente despierte el ataque con todo su poder, con todo el espíritu y con todo su cuerpo. Esperemos que sea así en caso de darse todo esto por completo. O al menos que entre los dos, lleguen a sacar a este personaje. O sea, lo que no me gustaría es que le quitaran el protagonismo a Vegeta y lo pusieran como otra vez más, alguien que perderá con todo esto. Esperemos de nuevo que no sea así. Como ya sabemos, únicamente quedan 12 minutos del torneo del poder. 12 minutos que se podrían traducir en 12 episodios, puesto que ha sido prácticamente, literalmente, un minuto por episodio. O poco más de un minuto por episodio, siendo esta la saga más larga de todo Dragon Ball Super hasta la fecha. Teniendo ya casi 50 episodios. Obviamente, desde que inició la saga, por ahí de que terminó la saga de Black y cambió la paleta de colores hacia lo que vemos actualmente. Realmente es interesante cómo se puede mejorar la serie y cómo está durado tanto. Y lo más interesante es que si realmente termina dentro de los siguientes 12 episodios, sería prácticamente en el mes de febrero, donde esta misma inició. Siendo la primera saga en durar un año, bastante interesante realmente. Pero lo que será más interesante será averiguar qué es lo que habrá más allá del torneo del poder, puesto que realmente será lo que de verdad despertará el interés del público. Hablo tanto del adulto como del pequeño, pues ya sabemos que al final de Z todo se ve tranquilo y por eso no hay una preocupación. Sabemos que van a vivir, sabemos que van a triunfar, sabemos que todo tendrá un final feliz, o eso esperamos. Pero, ¿qué pasará más allá? Eso, ese misterio es el que realmente despertará interés sobre la serie. Pero bueno, esto ha sido todo respecto a estos adelantos, me encantaría conocer tu opinión al respecto, puesto que realmente que es información bastante interesante. Todos estos títulos y sinopsis, toda esta información en esta madrugada. Y aprovechando, espero que tengas una bonita mañana. Espero que el video te haya gustado, si es así, no olvides darnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás, así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo de Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar el canal secundario que está dedicado a los gameplays en el cual hacemos directo casi diario, incluso en Twitch, así que también te dejaré el Twitch en la descripción, ya que recientemente aprendí a utilizarlo y nos hemos estado divirtiendo por ahí. Ya lo sabes, muchísimas gracias, te deseo muy pero muy buen día esta mañana en tu trabajo escuela y te digo escuela, ya deben ser vacaciones, así que disfruten de las vacaciones. Unas felices fiestas en este diciembre para todos y un abrazo con cariño de Black y Samas y hasta la siguiente. Los creo, chao.